En la ciudad de Nueva York, los casos de COVID aumentaron 317% entre mayo y la semana pasada, según un promedio de 7 días, y las hospitalizaciones aumentaron 160%. Algunos expertos dicen que es posible que la cifra sea mucho mayor. Stephanie Sidera, es decada adjunta interina de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Estatal de Moncley, dijo que esos son recuentos insuficientes de las personas que contienen COVID. Añadió que la única forma de saber realmente lo que está pasando con el COVID-19 es con las hospitalizaciones, están aumentando lentamente. Breve informativo de TVX Geya.